y los hermanos Sibilla Oropesa presentan Son las 7 en punto de la mañana y esto es Telereportaje edición 20.400 Atentado frente a la Torre Empresarial De acuerdo a las primeras investigaciones el origen de la agresión está vinculado a la disputa por la guardia y custodia de un menor 4 personas resultaron lesionadas Ecosidio en la carretera federal Villhermosa-Cárdenas Se han derribado más de 5.000 árboles por la ampliación de la vía, denunció el METAP Una red de corrupción de proveedores que operan en el ayuntamiento de Cárdenas Estarían atracando el presupuesto del municipio, denunció el diputado del PAN, Francisco Castillo Diversas irregularidades en la cuenta pública 2013 del municipio de Cárdenas Ha detectado el OSFE por lo que podría ser reprobada, apuntó la tercera inspectora Ningún empréstito para laudos dará el Congreso a los alcaldes que han recurrido a ello para salir del problema Advirtió la diputada Naverta Vidal La 7 con un minuto y los recursos del hospital que se planea construir en la zona de Tamulté de las Sabadas No serán devueltos a la federación Aseveró la Secretaría de Gobierno, quien agregó que en breve habrá noticias de la construcción de la obra Le tomó la palabra Luego de las críticas al programa Corazón Amigo Hoy por la mañana Mario Yergo se reunirá con la coordinadora del programa Nidia Naranjo Tras la invitación que ésta le hizo ayer en telereportaje La Secretaría de Educación reconoció que hay muchas escuelas privadas en la entidad que operan de forma irregular Bajo el argumento que tiene que pedir permiso el delegado de la profeta José Trinidad Sánchez No accedió a dar una entrevista para hablar sobre las sanciones a Pemex por el derrame de hidrocarburos en Cárdenas Más de 7 mil sitios públicos recibirán internet gratis, reportó la SST al concluir la etapa de planeación de México Conectado 22 aspirantes a magistrados electorales estarían en el proceso final para ser considerados por el Senado Se ventiló en una lista que hoy compartiremos con usted Siete de la mañana, dos minutos Y entre esos nombres algunos tendrían mayores posibilidades que otros Cinco serían los que finalmente apuntarían al cargo Algunos consejeros electorales, magistrados del TED, funcionarios del mismo y gente vinculada a algunos partidos Estarían aspirando también Porque su ciclo dentro de las instituciones electorales culminó El presidente del IEPC, Rosendo Gómez, afirmó que no le interesa repetir en el cargo de consejero o ser magistrado del Tribunal Electoral Al PRD no le afecta que el PRI esté fuera del acuerdo político por Tabasco Sin embargo el gobierno del estado pierde la oportunidad de consensuar con todas las fuerzas las propuestas, opinó Roberto Romero El plano de la Cámara de Diputados aprobó con cambios la minuta que expide la ley de hidrocarburos En la que se mantiene la figura de ocupación temporal de las tierras para que empresas nacionales y transnacionales puedan instalar complejos Aunque en el caso de las comunidades indígenas deberá aplicarse un proceso de consulta previa, libre e informada La Cámara de Diputados aprobó en lo particular y con algunos cambios el dictamen que contiene la ley de la industria eléctrica La ley de geotermia y cambios en la ley nacional del agua, por lo que regresará al Senado Hay 3 millones de firmas para pedir la consulta de la reforma energética, aseveró Cuauhtémoc Cárdenas Aunque dijo respetar la postura de la diputada Claudia Bojorges El secretario de gobierno Raúl Ojeda descartó respaldar el llamado que hizo la legisladora para bloquear los accesos al estado En la agenda del ser imperredista contra la reforma energética no se han contemplado en este momento acciones como bloqueos o cierres de pozo Precisó el integrante de la dirigencia estatal del PRD, Roberto Romero Críticas de los afectados que bloquean la pirámide de Pemex recibió la propuesta de la diputada federal Claudia Bojorges Al considerar que llega tarde la idea de cerrar los accesos a la entidad con motivo de la reforma energética Por lo pronto a la espera afuera de la pirámide de Pemex seguirán los afectados de Jalpa y Nacajuca De la respuesta que la federación pueda darles al final de la semana a la petición de buscar solución al conflicto Pese a que en el estado el partido se ha mantenido al margen, el SEM del PRD respaldó las acciones que encabeza la diputada Verónica Pérez Para demandar el pago de afectaciones a Pemex Bienes y propiedades del sindicato de petróleos mexicanos y su líder Carlos Romero de Chance Podrían ser confiscadas por una empresa luego que una corte en Houston emitió un fallo definitivo por incumplimiento de un contrato firmado en 1984 Y no entregar 6 millones de barriles de petróleo Un barco coreano dañó 3.662 metros cuadrados de una recife en Veracruz La PGR indaga los posibles exos de Rodrigo Vallejo Mora Hijo del exgobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Con los caballeros templarios Estos son los deportes México iniciará su temporada de amistosos en septiembre Mientras tanto fue liberado el padre adoptivo de Carlos Tevez Tras un secuestro en Buenos Aires El viejo dice que está muy cerca de renovar como director técnico Y le abren las puertas a Carlos Vela, Márquez y Salcido Estarían fuera En la Liga Mexicana de Béisbol Sultanes de Monterrey superaron ayer 9 a 6 a 0 de Monclova Campeche derrotó 9 a 2 a los Leones de Yucatán Saltillo sumó su décima derrota en fila Al caer 7 a 5 ante Tijuana Los tigres vinieron detrás Para vencer 11 a 6 a los Delfines Pericos 8 a 6 a Rojos del Águila Aguas Calientes triunfó 10 a 3 sobre los Leobos Rojos del México Broncos de Reynosa superaron a Vaqueros de la Laguna Por Pizarra de 9 a Cabeza 5 Debido a la fuerte lluvia que cayó en Villalosa El primer juego de la serie entre guerrero de Oaxaca y Almecas de Tabasco Fue suspendido Hoy doble jornada a partir de las 5 de la tarde El Béisbol de Grandes Ligas Marineros de Seattle 5 a 2 sobre los Indios de Cleveland A su lejos del Toronto 4 a 2 sobre los Medias Rojas Los Encendidos Marlins Vencieron 3 a 0 los Nacionales Y los Yankees de Nueva York Se impusieron en duelo de carreras A los Rangers de Texas 12 carreras a 11 Telereportaje El periódico del aire El primero Con las últimas noticias Buenos días Villahermosa Buenos días Tabasco Buenos días Chiapas Buenos días Veracruz Buenos días Campeche Buenos días Yucatán Buenos días México